Cerramos con los baldos y mieles, como lo venimos haciendo con el tema, en este caso del peón de campo, y la exportación de soja a China. Datos que hablan de cifras que superan a las de los Estados Unidos exportando hacia ese mismo lugar. Aquí la nota. El estatuto del peón se está modificando, o sea, tiene media sanción, tiene dictamen, media sanción de la Cámara de Diputados, falta el tratamiento del senador, que pienso que va a salir aprobado. Pero tiene cosas buenas y cosas regulares o malas también. Por ejemplo, yo pienso que se va a contemplar, todavía no lo he leído bien detalladamente, pero por ejemplo, pasan los casos, hay días feriados, los primeros de mayo, la Navidad, Año Nuevo, otras fiestas que hay, pero en el caso del tambo hay que ordeñar a toda hora, a todo día. Los ovejeros, en el caso particular mío, que se encierran las ovejas de noche, desde el día hay que largarlas, siendo feriado o no siendo feriado. Se cosecha trigo como ahora en Navidad, que se está cosechando ahora, va a ser 24 de la noche o 25, se para, se brinda con la máquina, y se sigue trabajando. ¿Qué pasa con la familia del peón? La familia del peón rural es distinta a lo mejor a la familia de un empleado de acá, porque el empleado de acá baja la cortina, se va de la fábrica y el domingo se va a su casa, vuelve el lunes. Entonces, allá convivimos permanentemente, los cumpleaños de la peonada se festeca juntos, los cumpleaños de nosotros los festejamos con ellos. ¿Qué pasa con los chicos de los peones? Los chicos los llevamos a las escuelas, los apadrinamos, a las escuelas que los chicos van, le mandamos siempre una pollo de altura como de leche, por ejemplo, le mandamos bolsones de galletas de pan, le mandamos, o sea, hay una comunicación muy distinta, o sea que bueno, todo esto para mí, y no para mí, para toda la comunidad que está escuchando esto, hay un poco de, no sé si la palabra cabe, revancha, hoy me sale eso ahora, revancha, contra el Momo Venegas, que en la 125, en el conflicto agropecuario, se sumó junto con su gente para nosotros. Un poco eso, y otro poco puede ser también la caja, que no es una cosa tan grande, son 120 millones de pesos que tiene ahora, malo que recaudo por mes, que es una recogida importante, bueno, todo eso va a parar a manos del Estado. Y sabemos muy bien que el Estado debe administrar algunas cosas, pero que maneje todo el Estado realmente no es prudente, me parecería a mí. Y mientras estaba manejado por el gremio y las cuatro entidades, hasta ahora no había ningún conflicto, bueno, pero ya me parece que es un camino sin retorno este. El otro tema que quería tocar era lo que tiene que ver con la soja y la exportación a China, siendo aparentemente el país más importante que tiene China para llevar soja. Más que aparentemente, China tiene como país importador número uno a la Argentina, de semillas de soja, de harina de soja, que somos el primer productor mundial, y de aceite de soja, que somos el primer productor mundial. También somos los primeros productores mundiales de biodiesel, el biocombustible. Bueno, son una de las cualidades dentro de lo que es la Argentina, que se mantiene muy firme, la cuenca sojera y aceitera por excelencia está en la zona de Rosario, la zona del Paraná Medio. Y bueno, realmente es digno destacar eso, que también nos señala que China, no solamente China, sino otros países, se proveen de la Argentina de productos primarios, pero la Argentina ahora vende mucho más también elaborado como harina, como peli de soja, como aceite. ¿Qué significa trabajo? Significa mucho trabajo. Bueno, la actividad agropecuaria o agroindustrial es el mayor sector que ofrece mano de obra para los argentinos, sin ninguna duda. Bueno, estamos de acuerdo, ya lo explicamos, pero no quiero irme sin que me cuentes un ratito algo del polo. Del polo, bueno, el polo hace tiempo que estábamos con un club así, digamos, de región, de paraje, como es la zona de Chennau, donde estamos nosotros, bueno, pero se cristalizó hace un par de años, pero ahora se cristalizó con una cancha propia, donde el Chennau, Chennau Atleti Polo, da la casualidad que es Chennau Atleti Polo, es CAP, las mismas iniciales que el platense, bueno, y los mismos colores también. Bueno, ya salió al ruedo, el próximo marzo del 2012 va a jugar el Chennau Atleti Polo, va a jugar en Palermo, lo vamos a visitar, no solamente los vecinos, sino va a ir una barriada calamar con la bandera esa, porque realmente no queremos emular a cambiazo con Chicago, queremos pedirle a la gente platense que sea un poco más educada, pero bueno, hay un poco está la muestra de la camiseta nueva, que es un orgullo para nosotros y para todo el palaje de Chennau como de Capilla del Señor. Bueno, cosa que te felicitamos y vamos a estar allí porque está apareciendo, ¿no? Un segmento, una faceta diferente, pero para nada calma. Ya la gente platense se ha enterado, ya, digamos, le ha gustado la camiseta, ya la están publicando por... Un acierto. Un acierto, bueno, y ojalá que sea para el bien del polo y, bueno, y platense un poco se copie de esto, ¿no? Feliz noche, buena y mejor Navidad. Igualmente para todos ustedes y para toda la audiencia tuya, Osvaldo, muchas felicidades.